Música 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 Mi pecho, te besito por la pena Mi suco, no llorarán jamás Mis labios resecos Mis humanos no te tocarán jamás No te cuento, me besito En mi pecho, un corazón mío En mi pecho, te da un vacío Su nariz en mi pecho que da No te cuento, me besito En mi pecho, un corazón mío En mi pecho, te da un vacío Su nariz en mi pecho, te da un vacío Mi amor Su nariz en mi pecho, te da un vacío Su nariz en mi pecho, te da un vacío En mi pecho, te da un vacío No te cuento, te da un vacío No te cuento, no te cuento, te da un vacío No te cuento, te da un vacío No te cuento, te da un vacío Con la agua que yo no sé Bueno, 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 yo ya Sí, qué bonito, qué bonito